¡Suscríbete! Un delicioso bouquet de su hermana Niní, como ella la llama en su autobiografía. ¡Bravo! 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 Soy público, soy público... ¡G Fraser! Soy público mi amor, claro. ¡Bravo! 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 ¡G Joneslate! ¡Bravo! Dios quiera que mi buena suerte pueda decir mañana, libertad, como me ves, te verás. Así con esta dulzura, esta personalidad divina, con tanto nervio, con tanto susto siempre frente al público, porque entregaba con ella, con sus actuaciones, todo su amor. Y entonces le daba trabajo y su corazón trabajaba. De ahí, de verte siempre tan hermosa, tan linda, como ahora la belleza tuya está siempre permanente, para siempre, en toda la vida. Y está muy bien, se portó muy bien, porque ella llora, es llorona. Como en el cine y en el teatro, ella no lloraba, ahora se está desquitando. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad que sí? Que sos llorona. Pero se ha portado muy bien, te lo agradezco, tesoro mío. Yo le escribí en mi libro, en mi autobiografía, unas palabras, las últimas, te voy a decir que, porque si no sería muy largo, a Nini Marshall, que es ella, la hermana gemela que hubiera querido tener para que mi madre nos vacunara a las dos. ¿Verdad, mi amor? ¡Verdad!